... También tienen un reconocimiento social. Me decís que te pidieron en un momento que te hagas cargo del club, te pidieron en un momento que te haga cargo también en la liga, y la pregunta es inevitable. ¿Tenés aspiraciones a algún cargo, o alguna vez se te planteó la idea de un cargo político, o sea, como intendente, como concejal de la ciudad de Barranqueras? Sí, me gusta la política. O sea, a mí me gusta más la política, digamos, no partidaria, sino lo que está incluido en la sociedad, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, yo me identifico y soy peronista. Estoy identificado con Gustavo Martínez, estoy identificado con Lomingo Pepo, con Roberto Acosta, que es el Ministro de Desarrollo. O sea, estoy identificado con el grupo, y la verdad que sí me gusta, o sea, soy peronista, pero a mí me encanta justamente lo que hablábamos anteriormente, ayudarle a las personas, me han necesitado, a los clubes me han necesitado. Mi idea es seguir trabajando así. Me ofrecieron, inclusive me ofrecieron de otro partido político, me ofrecieron si yo me quería sumar y trabajar, y le dije que no, que por ahora no, que también, y lo digo, o sea, estoy esperando un llamado del gobierno, tanto como de la parte de Gustavo, de Pepo y todo el grupo, para ver qué vamos a hacer en Barranquera. Yo sé que acá tenemos los concejales, que están trabajando, están trabajando muy bien, que sí me están llamando para que me sumen, pero todavía no tengo, digamos, nada en mente. ¿Por qué? Porque mi objetivo estaba cumplir a lo que vine en Don Orione, que era poder llegar a un ascenso, y ahora se logró. O sea, quiero descansar unos días, porque en realidad, más allá de que vengo trabajando todo el año, pero que estoy sin descansar desde el primero de diciembre, y yo creo que ya hace bastante, y quiero dedicarme también un poquito a lo que es mi familia, a mi nieta y mi nieto, o sea, pero seguramente dentro de un mes más o menos, ya nos sentaremos a hablar, a ver cómo continuamos, tanto como en el club, en la política y en el trabajo. En este caso, aquí en la política del club, si se quiere, tengo entendido que también se vienen elecciones, ¿sí? ¿Qué tenés pensado en ese sentido? Y mirá, sí, viene más o menos en julio, agosto, va a haber la asamblea acá en el club, y yo quiero dejar todo lo mejor posible, lo mejor ordenado, tanto como en papeles, en la distinta disciplina, en el fútbol dejamos con un ascenso, o sea, dejar toda la institución lo mejor posible, y sí, ya en estas elecciones no presentar una lista, quiero descansar, como te decía anteriormente, y seguramente, bueno, vamos a ver qué rumbo tomamos a partir de julio, de agosto, yo sé que me va a costar muchísimo separarme del club, me va a costar sobre todo lo del fútbol, más allá que es como yo, como presidente del club, tengo lo que es el basque, el hockey, como te decía anteriormente, estamos jugando con el basco un torneo provincial, tenemos que jugar con el hockey, el torneo nacional en Rosario, tenemos que jugar con el volei, que también me dijeron que tenemos un torneo nacional que se juega en Santa Fe, o sea, vamos a seguir trabajando para que todos los chicos puedan lograr viajar, participar y representar, no solo a Noriones, sino al Chaco, en todas las provincias que vamos. Y bueno, pero seguramente sí voy a tomar un descanso, seguramente voy a ver a ver qué grupo se suma, qué grupo presenta una lista, y por ahí puedo llegar a hablar con ellos, y si me dejan participar un poquito en lo que es en el fútbol, más sobre todo, no participar, sino darle una mano, porque yo sé que hay jugadores que a la cual, o sea, yo lo compré, le traje de otros clubes, y hoy pertenece a la institución, son de Don Oriones, y entonces como para darle una mano a esos chicos, para que sigan cobrando, digamos, lo que es una beca, o que sigan teniendo, digamos, un aporte todos los meses, así que seguramente voy a hablar con la nueva comisión que asuma, y poder colaborar de afuera con el fútbol, así que esa es mi idea.